Vamos al torneo federal porque se jugó la jornada número 16 en el Estadio Pascual Saez en San Andrés. San Jorge recibió a Juventud Antoniana y empataron 1 a 1. De Sousa va a poner la ventaja para el conjunto salteño. Ahí está llegando, cabeceando con la marca encima de la defensa de San Jorge de Sousa y el 1 a 0 para Juventud, el equipo que dirige el tucumano Salvador Mona. Ya con una llovizna persistente, San Jorge encuentra en el final del partido el gol del empate a través de Tarasco. Fue 1 a 1, San Jorge deberá jugar el próximo fin de semana ante Sarmiento de Chaco y después con Sapla tratando de conseguir los puntos para clasificar.